Bienvenidos a otro video de Matefácil, en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que me enviaron a través del grupo de Telegram, pueden encontrar el enlace al grupo del Telegram en el primer comentario de este video, nos pide estudiar la convergencia de esta serie de aquí, bueno pues para eso vean que se trata de una serie alternante porque aquí tiene un menos uno a la n por lo que podríamos pensar en utilizar el criterio de la serie alternante, para eso tendríamos que ver que el límite de esta sucesión de aquí, quitando el menos uno a la n, que este límite tiende a cero, bueno eso es fácil de ver y también hay que ver que la sucesión es decreciente, eso ya no es tan fácil de ver, entonces ese podría ser un camino, pero otro camino que es mucho más sencillo de realizar, que es más recomendable cuando tenemos factoriales como este de aquí, es utilizar el criterio de la razón, el criterio de la razón nos dice que la serie va a ser convergente si el límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto de a n más uno entre a n es menor que uno, este es el criterio de la razón, este es el que vamos a aplicar, en este caso a sub n es la fórmula que nos está diciendo en la sumatoria, o sea en este caso es menos uno a la n por n cuadrada por n factorial, aunque aquí en el n factorial no hace falta poner los paréntesis realmente, pero bueno los voy a dejar, no pasa nada tampoco, esto es a n, ahora a sub n más uno, bueno pues va a ser cambiar cada n por n más uno, de esta manera, entonces tenemos que hacer el límite cuando n tiende a infinito de la división de esta fracción entre esta fracción, así queda al hacer la división, aquí hay que aplicar la regla de la herradura, o sea multiplicar los extremos y luego multiplicar los medios, nos queda entonces de esta manera, ahora aquí podemos simplificar algunas cosas, para empezar estas potencias se pueden simplificar menos uno a la n y menos uno a la n más uno, esto de aquí es como tener menos uno a la n por menos uno, entonces vean que este menos uno a la n se va a eliminar con este menos uno a la n de acá y nos va a sobrar un menos uno, que de cualquier manera al tomar el valor absoluto, bueno pues se va a eliminar, va a hacerse positivo y luego también podemos simplificar los factoriales, este n más uno factorial se puede expresar como n más uno por n factorial, si no ven por qué esto se puede expresar así, bueno pues piensen en ejemplos, por ejemplo el 7 factorial, recuerden que es 7 por 6 por 5, así, y vean que esto es lo mismo que tener el 7 multiplicado por esto de acá, 6 por 5 por 4 que es 6 factorial, entonces cualquier factorial, n factorial siempre se puede expresar como n por n menos un factorial o n más un factorial se puede expresar como n más uno por n factorial, al expresarlo de esta manera entonces vamos a poder eliminar el n factorial de aquí del denominador con el del numerador y en el n más uno cuadrado no podemos cancelar esta n de aquí con esta de acá, eso sería incorrecto, hay que tener cuidado con eso porque aquí tenemos una suma, entonces en ese caso no se puede eliminar, entonces una vez que hemos hecho las simplificaciones obtenemos esta fracción de aquí, ahora aquí podemos simplificar un poco más porque podemos eliminar este n más uno con un n más uno de acá, como es n más uno al cuadrado eso es lo mismo que tenemos que tener n más uno por n más uno, entonces elimina un n más uno con un n más uno del denominador y entonces nos queda, nos queda esta fracción de aquí, bueno pues ahora podemos tomar el valor absoluto, el valor absoluto de un producto y de un cociente es igual al producto y cociente de valores absolutos, pero además como n es un número entero positivo, si n es 1, 2, 3, 3, siempre es un número entero positivo, entonces estos valores absolutos de estas cantidades son positivos, o sea que podemos simplemente quitar el valor absoluto y tomar el valor absoluto de menos uno que es uno entonces nos va a quedar lo siguiente, nos queda esto de aquí, pero claro este uno no hace falta ponerlo y entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de una división de polinomios pero el del denominador es mayor que el del numerador, eso significa que este límite va a ser cero o si no les queda muy claro, se puede en este caso separar esta fracción, expresarla como n entre n cuadrada que simplificando eso es 1 entre n, más 1 entre n cuadrada, y aquí queda más claro que esta fracción tiende a cero y esta fracción tiende a cero, entonces como el límite es cero, el cero es menor que 1 y entonces por el criterio de la razón, como el límite dio menor que 1, podemos concluir que la serie converge y listo. Antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos vídeos y más cursos, de esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de youtube que no siempre beneficia a los canales educativos, de verdad muchas gracias por todo su apoyo y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel, entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de vídeos con ejercicios interesantes, te invito a darle clic para ver más información